Regalos para estas fiestas desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junim. Hola, ¿qué tal Roxana? Quiero contarle que la víspera de Navidad ha llegado a Farmacia Peatonal Junim. Vinieron unos cofres exclusivamente de las líneas Shibenshi, Kenzo, Armani, Dior. Vienen en sus fabulosos cofres con ECCER, bolsos y carteras. Le invitamos a todos nuestros televidentes a que se acerquen a nuestra sucursal a conocer esos maravillosos cofres. Además, también quiero contarle que en la víspera de Navidad, por ser excepción, vamos a abrir el 23. El equipo de Farmacia y Perfumería Peatonal Junim les desea una feliz Navidad.